Vale Uh, ¿esto es AMAR? ¿Qué? Es que si no, no veo. 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 Es que como me lanzo un solo golpe, voy al suelo, ¿eh? Es que si no, no veo. 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 Vale. Vale. Es que si no, no veo. 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 Vale. Vale. Es que si no, no veo. 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 ¡Ah! No, no, no Chale Lo pillo, me voy No, 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 no No, 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 no Vale Vamos matar a ti primero Los lacayos van primero Los lacayos van primero Creo que se bugueó Creo que se bugueó Claro Esa es la explosión que me mata a mí La cabeza de matraca ¿Para qué coño quiero eso en comparación? Vamos a ver ¿Qué pasa? Vale. Au. Ah, está adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué coño es o no? Vale ¿Qué coño es o no? Ok, zona nevada ¿Daré por hecho? Exacto Creo que no la tienen preparada La zona de nieve Me da a mí ¿Qué es lo que no? ¿Puedo llegar aquí? Bueno, por poder puedo. ¿Puedo llegar? Esto en teoría es zona chunga. ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¡Oh! ¡Oh! Vale, ¿y aquí hay lore o...?